muy buenos días a todos chicos cómo les va bienvenidos a mi canal mi nombre es soledad y en el vídeo de hoy como pueden ver aquí estoy con este horno eléctrico de bgh que quiero compartir con ustedes les quiero hacer el unboxing vamos a ver un poquito lo que dice la caja horno eléctrico este es de 40 litros el modelo bhe 40 m 19 n tiene doble grill como ven acá funciones que se adaptan a tu receta tiene timer tiene bandeja porta amigas y tres niveles de cocción si aquí tenemos contiene bandejas adera rejilla metálica y bandeja porta amigas las imágenes bueno son modo ilustrativo la marca es de gh vamos a abrir la cajita y vamos a verlo más en detalle vamos a abrirlo y así es como viene protegido con este telgopor vamos a sacar el telgopor la bolsita y necesito ahora sí sacarlo de la caja y ahora sigo con el vídeo chicos bueno aquí tenemos esta bandejita que nos trae vamos a sacar tenemos primero el manual de instrucciones sí que es un manual bastante pequeñito tenemos la bandeja para cocinar bastante aquí tranquilamente entra pueden hacer carne pueden hacer pollo pescado la verdad que entra bastante es bien grandecita y la rejilla la verdad buenísimo se ve de muy buen material y por aquí tenemos el hornito aquí nos dice que la eficiencia energética es b si les muestro un poquito tenemos la manija pero inoxidable aquí tenemos los botones las funciones aquí tenemos los grados aquí tenemos donde queremos el calor de arriba y de abajo aquí solo de abajo solo de arriba y esto creo yo que quizás debe ser en todo el hornito y aquí tenemos el timer hasta 60 minutos si vamos a abrirlo les voy a mostrar bueno el cable es así si este es el enchufe bastante larguito yo creo que este enchufe debe tener un metro y así se ve por la parte de atrás como ven pueden registrar el producto en la página de bgh vamos a quitarle esta etiqueta y lo abrimos para que ustedes vean cómo viene aquí y esta es la bandeja para las migas miren qué buena opción que tiene para que no para que se pueda limpiar más fácilmente ahí está ahora ponemos la rejilla y aquí va la bandeja bueno a ver si ustedes quieren pueden poner la bandeja sola en la rejilla más abajo y la bandeja un poquito más arriba dependiendo de lo que vayan a cocinar y bueno chicos eso es todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado si es así por favor denme un like suscríbanse a mi canal activen la campanita que es de muchísima ayuda para mí y nos vemos en el próximo vídeo bye